Cono de Abuelos, Voces del Arma, del Polideportivo número 4 del municipio de San Fernando, Buenos Aires, Argentina, año 2018. Milonga sentimental. Milonga para recordarte, Milonga sentimental. Otros se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe y nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Barón, para creerte mucho, barón, para desearte bien, barón, para olvidar al labio porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepan nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa de haberme tirado a tus pies. Es fácil pegar un trabajo para cobrar una traición o jurarse de una vaca la suerte de una pasión. Pero es mejor sin cortarse los pintos del metejón cuando está bien amarrado, salva lo del corazón. Parrón, pa' quererte mucho, parrón, pa' decirte bien, parrón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdón y tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda ver, tal vez, te lo pierdes y saberme tirado a tu pie. Parrón Parrón Pa' olvidar agravio, porque ya te perdón y tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo pueda ver, tal vez, te lo pierdes y saberme tirado a tu pie. Parrón